¡Glutina de ejercicios de abdominales! Nos colocamos apoyando los codos, apretamos glúteo y abdomen y llevamos las costillas cerca de la cadera. Aguantamos 16 tiempos. Venga apretando todo el rato. Un poquito más. 8, 7, aprieta. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y 1, cambiamos, estiramos y aguantamos aquí 16 tiempos. La espalda recta, glúteo y abdomen apretado. Venga, 8, 7, 6, 5, vamos fuerte, 4, 3, 2, aguanta fuerte y 1. Flexionamos, aguantamos 16 tiempos más, apretando fuerte. Venga un poquito más. Aguanta 8, 7, 6, vamos 5, 4, 3, 2, y 1. Estiramos, venga fuerte, venga va que nos queda poco. Aguanta un poquito más, aguanta, aprieta, aprieta. Aguanta, 8, 7, 6, 5, 4, vamos que son las últimas, 3, 2, y 1. Estiramos atrás, descansamos y vamos a volver a empezar y haremos exactamente lo mismo. Venga, descansamos, respiramos y vamos a volver a empezar. Venga, preparados. Nos colocamos y arriba, venga, apretamos fuerte, un poquito más. La abdomen hacia adentro, el glúteo apretado. Venga, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y 1. Estiramos, venga apretando la espalda recta. Fuerte, 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 apretamos. Va, que tú puedes, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y 1. Aquí aguantamos fuerte, venga va que son las últimas, 8, 7, 6, 5, 4, vamos, 3, 2, y 1. Vamos a por las últimas, estiramos, apretamos fuerte, mantenemos la espalda recta, vamos, aprieta, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y 1. Y listo, podemos seguir haciendo más repeticiones o hacer otra de mis rutinas. Dejar vuestro comentario, pulgares arriba, suscribiros al canal. Os espero en todas las redes sociales y en la web patrijordán.com. Nos vemos pronto en el próximo vídeo. ¡Gracias!